La historia dice que el rey Fernando III el Santo fue quien levantó este castillo Aprovechando los residuos del alcázar que los árabes habían levantado antes Según cuenta una historia o leyenda El rey Fernando el Santo estaba poniendo permanentemente un cerco a esta plaza Que era fructuoso Una noche cuando el rey estaba a retirarse para descansar Después de rezar sus habituales oraciones Iluminose todo el cielo con un gran resplandor Al tiempo que hacía aparición una celestial muchacha De indescriptible belleza Y dijo al asocto monarca Conocedor el cielo de tus conquistadoras intenciones Vengo a decirte que aguardes unos días y recibirás la solución Para que de forma incruenta vuelva a alzarse en este lugar el signo redentor de la cruz Y colocarás la cruz en el cerro más alto que domina la ciudad Y en su castillo dirigirás una capilla donde mi imagen estará siempre presente La orden, dicen las leyendas, procedió de la mismísima Santa Catalina Y aquí está la cruz y la capilla que el rey mandó construir Fue en la batalla de la nábarra de Tolosa Cuando Alamar el Magnífico Entregó la ciudad al rey Fernando el Santo Era a mediados del siglo XIII En el 1246 Sin embargo Aún conocería la ciudad Nuevos y repetidos acosos Por partes de los reyes moros ganadinos La privilegiada ubicación del cerro de Santa Catalina y su castillo Le confiere un carácter revolvarte defensivo Que en el horizonte de Ginense Está lleno de olivos Ya los árabes cultivaban y recogían las aceitunas Así dice un cántico popular Iban tres hermosas mujeres a coger olivas Bellaban las cogidas en Jaén Eran Asa, Fátima y Mariel Tres morillas que me enamoraron en Jaén Tres morillas tan garridas El campo de olivos Se exportaba trigo y gran cantidad de vino y aceite Este es además insuperable No sólo en cuanto a su cantidad Sino también por su calidad Aquella primitiva Jaén Estuvo después en manos de los cartagineses Hasta que fuera a ser la Auríngis romana Que citara Cito Lidio La región fue ocupada por vándalos Y después por visigodos Los árages llegaron en el 711 Que la bautizaron como Guillén Camino de las caravanas Estuvo en manos de almurávides y almohades Que realizaron importantes obras públicas Como los baños llamados de Alí Que aún se conservan Jaén le canta a sus olivos Andaluces de Jaén Hacéis uneros al frío Me cimpen el alma aquí Y él levantó los olivos Andaluces de Jaén No nos levantó la nada Ni el dinero ni el Señor Sino la tierra callada El trabajo y el sudor Unidos a la alfa pura Y a los planetas unidos No nos perdieron la hermosura Es un tombo recortido Desde el altísimo cerro De Santa Catalina Se divisa con total liquidez Los campos La ciudad En su casco histórico Los barrios modernos E industriales Una parte del histórico castillo Es hoy es el magnífico Parador de turismo de Jaén Un destino Que permite descubrir Todo el encanto Del renacimiento andaluz Y la gratitud de la naturaleza Cuando se cultiva Con mismo la tierra El aspecto monumental Se mantiene dentro del pará Donde destacan Los impresionantes arcos cruzados A 20 metros de altura Del salón principal El comedor De marcado carácter árabe Y las habitaciones acogedoras Con magníficas panoramas Si te acercas a Jaén No dejes de incitar el parador Al menos Tómate un café En su salón Este que te presentamos Que es increíblemente Que la pases bien